Por una solicitud de la directora del establecimiento, Ana Llobecki, se canalizó este pedido al gobernador de la provincia que gentilmente accedió al pedido. Bueno, y hoy tenemos aquí en la Liga Regional de Fútbol a este importante programa que es de emisión al Mercosur que se emite todos los sábados por Canal 12. Sabemos de la historia, de la importancia que tienen, se ven en la provincia de Misiones y en toda la región, Corrientes, Brasil, Paraguay. Y bueno, creo que es muy importante por el hecho que la escuela bachiturno está cumpliendo los 30 años y la directora con mucha fuerza, acompañada por todos los docentes, por los alumnos, hizo un gran esfuerzo para que sea una realidad y a partir de acá, por supuesto, tratar de aportar luego del evento cosas que sean necesarias para la escuela. Por eso, siendo un evento solidario, creo que la participación de la gente es muy importante y le estamos muy agradecidos. Bueno, parece que quedó chica la Liga, ¿entendés? Sí, impresionante la cantidad de gente que hay, sinceramente muy lindo, aparte que es un tipo de música popular que la gente gusta mucho, disfruta, así que sinceramente muy lindo está. Bueno, muy bien, ¿se va a quedar a bailar un rato o no? Y voy a estar un rato más acá, dando vueltas y saludando a la gente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Dale, gracias, dale. La verdad, un éxito, toda la gente se convocó tal como lo estábamos esperando, así que muy contentos, muy contentos. En la escuela están los docentes, los padres con los que me crucé, están todos muy felices. ¿Vos no esperabas tanta gente o te imaginabas que...? Yo sé que esto convoca, pero uno lo sabe hasta que no llegue al momento, ¿no? Así que sí, muy contenta, realmente muy contenta. Bueno, y contame cómo está manejándose toda la cantina, vimos que está todo en orden, lo vimos al intendente también. Sí, el intendente muy contento, está participando de la fiesta. La cantina, estamos con problemas de cambio, 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 falta, quiere decir que la gente está respondiendo y bueno, están consumiendo, que es el fite de la fiesta también. Bueno, el resto está todo ok, vemos un escenario maravilloso, la verdad que todo es muy ordenado, Ana. Sí, 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 espero unos días después de descanso, porque realmente organizar todo esto lleva mucho tiempo, pero tengo que felicitar al equipo docente que se movió desde ayer, trabajando hoy desde temprano con Neblina, todos movilizados para que esto realmente sea una fiesta. Bueno, felicitaciones, la verdad que el Bachi, como se lo conoce, se lo merece. Gracias, muchas gracias, Miriam.